Uno decide ser web 2.0 y dice, fantástico, yo necesariamente tengo que permitir que los usuarios dejen comentarios o que posten imágenes o lo que sea, pero uno decide. Y al principio, eventualmente, uno no dimensiona que tiene que moderar, con lo cual uno es participativo y uno está expuesto al riesgo porque el contenido inapropiado queda ahí y nadie se encarga. Inmediatamente uno se da cuenta de que tiene que controlar la naturaleza de los contenidos, con lo cual lo que se hace es hacer por puertas para adentro, siempre imaginando que los sitios crecen de menor a mayor en términos de cantidad de contenidos que generan los usuarios. En este sentido, la moderación se hace en manual, es decir, se dispone una persona, n personas, lo que sea, que se dedican de manera continua o salpicado durante el día. Y eso lo que pasa con esto es que la experiencia de usuarios es muy mala, ahora les voy a mostrar por qué. A mi entender, cada sitio web tiene dos posibilidades. Un esquema de premoderación, en donde el usuario postea contenido y hasta que un moderador no lo revisa no se publica online. Esto es un sitio muy seguro porque no se publica nada que no sea inapropiado, pero la experiencia de usuario es pésima. Uno que insta a la participación y uno que está acostumbrado al inmediatez no puede esperar que yo publique algo en una discusión y que no se ve inmediatamente. Con lo cual hay una ventana de tiempo que es, el problema es una ventana de tiempo y es el delay entre el posteo y la moderación. El otro esquema es la postmoderación, es decir, que en la medida que se postea un contenido se publique inmediatamente y sin embargo hasta que no se modera, ese contenido va a estar expuesto y ahí está el riesgo. Este esquema es una comunidad con muy buena experiencia de usuario, pero tiene riesgo de que el contenido quede expuesto en todo lo que uno se demora en revisarlo. Estos son los riesgos que tienen que ver con la moderación manual fundamentalmente en cualquiera de los esquemas que uno elija como sitio web. Finalmente uno dice, ok, automaticemos un poco, como para mitigar un poco el riesgo del contenido inapropiado que es fácilmente detectable. Entonces se implementa algún sistema de filtros por palabras claves. Ahora, este es un tema que en internet la gente escribe como se le antoja. Ya de por sí la lengua española es muy variada y tiene muchas posibilidades y encima en internet nadie está escribiendo un paper ortográfica y gramaticalmente bien, con lo cual es difícil abarcar todas las posibilidades. Para reflejar esto les voy a mostrar una pirámide. Fíjense en lo siguiente, supónganse que tenemos que usar la palabra estúpida en cualquiera de los comentarios que se posteen. Ahora, piensa en lo siguiente, yo escribo estúpido en mi plataforma para que en el caso de encontrarlo ese contenido no se publique. Pero estúpido podría conjugarse al menos desde las reglas formales de la lengua española, por género y número, sin un adjetivo, ya son cuatro combinaciones, tendría que escribirlas, no encontrar todas las posibles combinaciones que son cuatro hasta ahí, viene sin mucho esfuerzo. Si consideran sufijos ya estamos hablando de 40 combinaciones posibles. Si consideran prefijos hablamos más de 600. Si fuese un verbo, que el español es sumamente irregular, es un relato del mismo volumen de combinaciones. Y estoy hablando solo de una palabra. Uno tendría que filtrar todas las palabras que les parecen inapropiadas. Ahora, otro aspecto que hay que considerar es el que mencionaba antes, que mi tablet es un espacio sumamente informal, de manera tal que la gente puede deformar lo que escribe a drede o involuntariamente. Entonces, fíjense que en este nivel, en el nivel donde podemos hablar del nivel fonético, donde uno puede revisar un carácter que tiene el mismo valor fonético, pero es ortográficamente inválido, también se pueden deformar las palabras. Como uno puede intentar poner un típico filtro automático con caracteres no alfabéticos, que típicamente sirve para identificar donde empieza y termina una palabra, pero si uno puede termina una palabra, confunden a cualquier filtro. O, por error o adrede, cuando juntan palabras o separan caprichosamente el medio de las sílabas o cuando repiten caracteres. Imagino que ustedes están familiarizados con todo esto, sea que lo hagan para escaparse de los filtros, o sea, porque se equivocan o por un error de tipeo. Este es uno de los problemas con los que tienen que lidiar, los que tendrán de ser filtros automáticos puertas para adentro y no tienen una tecnología que permita reconocer todas estas variaciones. Estos tres escenarios, estas tres instancias de moderación, a mi criterio, en primer lugar, hay un tema fundamental, que no es el foco de negocios de una comunidad hacer esto puertas para adentro. Es algo que tienen que hacerlo, que es imperativo, pero sería algo que podrían delegarle a alguien para poner un foco, que agrega valor al sitio. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan a este nivel y se dan cuenta que es insuficiente, puede pasar, si es una empresa joven vuelto cero, no importa, van a ser flexibles, van a intentar demostrarle la vuelta porque no les va a asustar. Pero si es una empresa un poco más formal, un poco más conservadora, puede ser que digan, basta, saquémonos de esto de encima, que no seas más participativo. Y ahí viene de nuevo la pregunta de si cero o no ser dos cero por un tema de exposición, por un tema de riesgos elevados y comerciales. Ahora, ¿cómo seguiría la evolución de esto? Es finalmente decir, ok, lo saco para afuera, lo hago con alguien que es un experto. En principio, lo que hago es, como mínimo, contrato a una empresa que me provea de moderadores. ¿Qué es lo que pasa con esto? La moderación manual escala proporcionalmente en la medida en que escala el contenido. Es decir, cuanto más contenido tengo, más moderadores necesito. Los moderadores tienen una productividad dada, pueden moderar X cantidad de comentarios por hora, y no se puede mejorar esa productividad. Por lo cual, si el sitio tiene éxito, y tiene más contenido, más usuarios, más moderadores, por ende, siempre los moderadores escalan proporcionalmente con el volumen de contenidos. Es que cuando uno automatiza, el robot no es capaz de entender como entiende un humano, el humano también se equivoca, pero bueno, existe esto que se llama los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando yo publico algo, que en realidad tendría que haber censurado, cuando yo no me doy cuenta de que algo es inapropiado. Acá les cuento un poco de nuestra experiencia. Obviamente, traté de no hablar de KeepCon, aunque es una pagamenta, hablé de KeepCon. Todo esto que les mostré es lo que desarrollamos en KeepCon para ayudar a las comunidades a poder ser moderadas automáticamente. Y fíjense, esto es un poco la escala que vemos en cómo se empieza de manera conservadora, automatizando poco, y se escala hasta llegar a 90-100% de automatización del proceso de moderación. Fíjense que lo primero que hacemos es trabajar sobre el riesgo explícito, es decir, las cosas que sean altamente y categóricamente inapropiadas se pueden detectar y eliminar automáticamente. Y después quedan dos grupos. Queda un grupo en donde hay ciertos términos o ciertas estructuras gramaticales que son potencialmente riesgosas, pero hay que desambiguarlas. En nuestro idioma está lleno de sutilezas, dobles sentidos, ironías, y no es fácil de atrapar. Y después hay contenidos que eventualmente no tienen ni nada ni categóricamente negativo ni potencialmente riesgoso. Podríamos asumir que es contenido apropiado. Lo que nos termina pasando es, nosotros, por nuestro equipo de lingüistas, cuando configuramos la herramienta y vamos aprendiendo de la comunidad y sofisticando las reglas, logramos que todo lo explícito, inapropiado, se elimine automáticamente, todo lo que no tiene riesgo se apruebe automáticamente, con lo cual el trabajo de moderación, puntualmente, queda sin conscripto a lo que es difícil entender para un robot. Bueno, con cualquier presencia, poder completarlo. Entonces, si nos hacen pedidos, si nos mandan mail, muchas veces escribimos cosas y nadie nos contesta. Entonces, ese tipo de cosas a veces es un boomerang. Entonces, tenemos que realmente ser efectivos y poder cumplir con aquello que prometemos. La transparencia, mostrar la transparencia, la colaboración, aprovechar la comunicación bidireccional para colaborar y para sacar esa información que tienen todos nuestros posibles clientes y los clientes, y aprovecharlo dentro de la empresa, escuchar, escuchar lo que nos dicen, no solo ir, sino realmente procesar ese feedback que nos viene, que ya habían dicho por ahí si nos critican, y demás, bueno, tomarlo y ver por qué estamos haciendo mal las cosas, hacerlas bien y dar vuelta esa sensación, y por otro lado, que por ahí, a partir de esto, de la innovación, vamos a empezar a ver lo que puede hacer el crowdsourcing, es realmente tomar un poco por ahí el ejemplo de la innovación y de empezar a trabajar juntos en Wikipedia, que quizás fue el primero que empezó a hacer ese contenido entre todos y a generar un valor que antes no existía. Y me gustó esta frase de Eric Qualman, que por ahí conocen el video, ¿alguno conoce el video de Socialnomics? De redes sociales. Bien, ahí estamos mejor. Bueno, él lo que dice es que no tenemos opción de preguntarnos si hacemos o no Socialmedia. Alguien antes comentaba que por ahí hay gente que todavía piensa que es una moda, sino que la pregunta debería ser que también estamos haciéndolo, ¿no? Por esta velocidad que hay, hay que empezar lo antes posible y hacerlo cada vez mejor para poder ser efectivo, ¿no? Entonces, un poco, para ya empezar con el cloud source, en el ADN de las redes sociales y un par de ejemplos para entender las diferentes, la diferente génesis de cada una, tenemos Mercado Libre, que es una red social que nació como una red social de compra-venta, es un hub de compra-venta, nació monetizado, apunta a compradores, convenedores, que interactúan entre ellos sin ningún intermediario y generan transacciones, ¿no? Y conecta entonces oferta y demanda de productos o servicios. Después tenemos Facebook, que es una red social, pero es un hub de comunicación, digamos, que enfoca a conectar personas para compartir información con diferentes intereses que antes no era posible y que no estaba monetizado, empezó a monetizar con Facebook App, que realmente está funcionando muy bien y le está permitiendo justamente ser efectivo. Después tenemos Twitter, estos tres como grandes íconos, que es un hub de conversación, es la instantaneidad, ¿no? También no nació monetizado y empieza a tratar de hacerlo de los tweets patrocinados, por ahora está lidiando con eso, pero no puede generar ese volumen de negocios que por ahí otras redes se lo están haciendo por una cuestión de cómo nació, ¿no? Entonces, nos permite establecer diálogos y también compartir información y a partir de las grandes redes, digamos, vemos cómo se empiezan a crear oportunidades de negocios alrededor de eso y vemos cómo Zinga, que vio esa oportunidad en Facebook que por ahí Facebook en ese momento no le interesaba hacer juegos y demás, vio esa oportunidad y empezó a generar a partir de esa necesidad y esa oportunidad que detectó todo un negocio alrededor de la red madre, digamos, ¿no? Entonces vemos que hay oportunidades de servicios que se generan a través de las redes sociales que puede ser, se pueden generar realmente siendo efectivo y muy rápido una empresa con proyección global desde un nichito que por ahí la red grande no lo está atendiendo, ¿no? Porque no le interesa o porque no vio la oportunidad de negocio y vemos cómo surgen entonces este tipo de microemprendimientos. Esto ya está modificando industrias enteras e inclusive la forma en la que la gente piensa acerca del trabajo. Esto lo dijo el CEO de IUTES que fue uno de los sitios que vimos. Pero lo más interesante es el segundo que lo dijo el economista el 10 de febrero de este año y dice que las impresoras tridimensionales hacen posible crear unidades de productos muy baratas al mismo costo de si se producieran miles, ¿no? Esto es la economía de escala y dice que no se puede predecir ni siquiera el impacto que va a tener y lo pone a la par del motor de vapor en 1750 o la imprenta de Gutenberg en 1450. Dicen que esta tecnología está bien y no es muy probable que produzca una destrucción en cada campo o industria que toque, ¿no? Y por otro lado el economista Paul Kedroski dice que vamos a hacer el trabajo atomizado, ¿no? Donde las personas van a generar ingresos mensuales sin necesidad de estar empleadas full time. Entonces vemos como quizás el empleo en el siglo XXI no sea el full time sino sea esas tareas que a mí me gusta hacer y que tenga 10, 15 clientes que esos 10, 15 clientes van a gastar mucho menos y yo voy a poder hacer aquello que realmente me gusta hacer, ¿no? Y por último es lo que dice el CEO de entrada el concepto de noción de puedo conseguir un trabajo o no desaparecerá en unos 10 años porque todos tendrán la oportunidad de hacer algo el año. de poder hacer una visión de diferentes estructuras como puede ser el de Twitter tenemos diferentes plataformas con las que pueden medirlo acá les encuentro el real time de Google o el mismo search avanzado de Twitter y otras herramientas siempre asociadas a lo que se puede hacer el trabajo de qué es lo que está sucediendo en la red social. Esas son algunas de las herramientas la mayoría por ahí las conocen y los que no obviamente siempre están surgiendo nuevas así que solo lo que hago acá es mencionarlas y cuando uno quiere hablar de las principales herramientas para poder medir en las redes sociales lo único que yo les puedo llegar a decir es que de eso no es lo que yo quiero hablar ahora sino justamente medir en las redes sociales los objetivos de negocios que ustedes están definiendo. ¿Qué significa? Yo quiero ver si realmente hay una eficacia de la red social en sí o si realmente tengo una efectividad de negocio dentro de una determinada red social. Para eso ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que tengo que tratar de hacer? Primero hacer un entendimiento de los 360 grados que es cuáles son las acciones que yo estoy generando para poder mejorar o darle potencia a lo que es mi negocio online. Todos estos diferentes medios que generalmente tratamos de trabajar obviamente las redes sociales en las que estamos haciendo foco ahora entender que siempre tenemos que trabajar sobre una estructura sobre un objetivo y en base a eso trabajar sobre una planificación de todas las acciones que estamos haciendo para poder hacer una medición correcta de toda la implicancia que pueda llegar a tener de forma directa o indirectamente. Ahora lo que se está hablando es de la posibilidad de trabajar con multichannel o sea una acción que yo genero en una determinada red social ¿qué implicancia tiene nuestra red social? Y eso ¿cómo lo puedo llegar a medio? Por eso es importante cuando uno genera conceptualmente la estrategia de acciones en los diferentes medios. También hay que tener un conocimiento de cuál es la madurez que tienen cada una de nuestras redes sociales en base al negocio que tienen ustedes. No es lo mismo hacer un lanzamiento de una marca de determinada red cómo poder hacer el conocimiento de una nueva silla que ustedes se puede dejando. ¿Qué es lo que realmente o dónde es donde yo puedo llegar a hacer el foco en una red o en otra red? ¿Está preparado cada una de ellas para poder llegar a recibirlo? Esas son algunas de las cosas que hay que ir midiendo previamente a hacer un lanzamiento para poder informar los costos. Para poder optimizar las redes sociales en base a lo que es y a las métricas hay que tratar de ver siempre cómo lo enfoco al nivel de negocio. ¿Cuál es la pauta? ¿Cuáles son las pautas que voy a estar generando? ¿Cuáles son esos objetivos de negocio que yo tengo asociados a esas pautas? ¿Qué tipo de campañas son las que yo estuve generando? ¿Hacia dónde lo estuve orientando? ¿Cuáles fue el lugar hacia donde yo lo llevé dentro de mi sitio? Y en caso de acá yo asocio el acordador de URL para darle una huequita de la rosca brinda. Esto es un poco lo que se está trabajando últimamente. Uno genera una acción en la red social y desconoce qué es lo que sucede. Generalmente con uno de los slides que puse al principio mide la red social. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuántas cantidades gente vio y sus impresiones en un post en Facebook? ¿Cuántas hicieron click? ¿Cuántas comentaron? ¿Qué es la bonita? La eficiencia de la red social. Ahora, ¿qué implicancia tuvo eso en mi negocio? ¿Cómo puedo saber yo cuánta gente realmente derivó hacia el objetivo que yo quería como puede ser tener un link? Ahora, lo que se está tratando de hacer es ver la relación que hay entre todas las diferentes redes y tratar de encontrar cuáles son los pasos que generalmente hace un usuario para poder llegar a convertir dentro de un red social. y acá también es importante respecto a la visión de 360 grados de poder tener un conocimiento de qué es lo que yo estoy haciendo a nivel de campaña y cómo eso lo puedo y necesito tener segmentado por cuál fue mi acción que hice en determinada red social. Y entender cuánto eso afecta en cantidad de ventas, en cantidad de formulares, en cantidad de list que pude llegar a encontrar y eso es poder tenerlo medido y poder diferenciarlo uno de los otros. Un poco, digamos, la cantidad de fans es por lo que yo puedo lograr dentro de lo que es la red social y tengo que ver si eso va en base a cada uno de los objetivos que yo traté de lograr. Esto significa que para cuando yo quiero convertirme, si la idea es si cada una de las redes sociales que yo tengo, cómo hace el cruce cada uno de estos canales para poder lograr ese objetivo. Y si dentro de ese periodo que yo elegí para poder hacer el lanzamiento realmente fue el periodo acertado o pudo haber un delay en base a una acción que yo generé y una acción que pudo venir de las redes sociales. Las diferencias de acciones propias dentro de lo que es la comunicación de acciones espontáneas de los seguidores es una de las cosas que no la mayoría hace. Uno entiende que cuando uno genera una acción en una red social trata de buscar que la gente termine así igual. Pero como bien estaban diciendo antes la misma red habla sobre la marca habla sobre los productos y también tiene eso una acción directa en lo que puede ser la productividad. Acá hay que entender muy bien qué es lo que yo estoy haciendo para poder medirlo ver qué es lo que está haciendo la gente también para poder medirlo y encontrar la diferencia y ver en qué punto puedo apalancarlo sobre otro para poder darle mayor cantidad de ventas sociales. Uno de los puntos que uno empieza a encontrar con todo esto es cuando empieza a ver el posicionamiento orgánico de las redes sociales dentro de lo que es los principales buscadores y cómo eso hace fuerza sobre cada una de las acciones que estuvimos generando. Un ejemplo básico es si yo hago un determinado tweet ese tweet generalmente creo que voy a tener una tendencia a usuarios de seguidores o de tweets en base a una misma plataforma pero ahora ese tweet está posicionando contra mi mismo contenido a nivel de posicionamiento orgánico. Y eso también tengo que ver cómo lo puedo llegar a medir qué implicancia tiene cuando yo de forma graciosa menciono a la misma empresa y eso para ir a terminar posicionando mejor que un mismo contenido que lo estoy tratando de hacer hace tiempo. Un poco como para Cerralla es un pequeño esquema que generalmente tratamos de conocer o trabajar en el medio general que si bien uno puede medir que digamos sería el primero de arriba en base a esas misiones tratar de generar estos informes que nos permitan entender que los que están basando viviendo en el negocio en cada una de las redes sociales para eso recién sentamos y poder analizarlo poder entender qué estrategia tengo que utilizar para poder optimizar todo eso que estuve informándome hasta ahora definir un objetivo y en base a esos objetivos que estoy definiendo rearmar mi estrategia de medición online como para poder tener una visión mejor de lo que tenemos que hacer en base a la visión de la visión como para poder